La asociación gremial establece que eso no es efectivo, que aquí se han planteado solo precios referenciales, que muchos de sus asociados tienen precios incluso por debajo de lo que ellos ya han negociado con algunas instituciones como la ISAPRE y que en definitiva habrían, digamos, sacado o expulsado a uno de los miembros por haber construido un arancel mucho más bajo, pero no por esa razón, sino que porque este arancel más bajo era excluyente respecto de otros prestadores. Por lo tanto, solo él podía dar esta prestación a ese precio y el resto no y eso también podría ser perjudicial por consecuencia también en respecto de los pacientes que estarían, digamos, imposibilitados de poder acceder entonces a dicho arancel. Por lo tanto, hay una discusión que no es menor, que yo creo que es importante, se pueda clarificar y que la Fiscalía Nacional Económica, que va a insistir en este recurso, también pueda dar cuenta de ello, porque hasta el momento, al menos, el Tribunal de la Libre Competencia le hizo, digamos, un alcance a la presentación de la Fiscalía y quienes están hoy día retiraron el recurso y lo van a volver a presentar en los próximos días, por lo que se nos dijo. La Fiscalía plantea que hubo presión y que en definitiva no se permitía que los asociados pudieran tener, digamos, tarifas más bajas del precio referencial estableciendo con ella entonces una supuesta, digamos, una supuesta tarifa de mínimos. Y lo que dicen los cirujanos es que no es esa la razón, que este asociado fue expulsado básicamente por la creación, como decía recién, de este arancel más bajo pero excluyente, o sea, que sólo él podía entregar, digamos, dicha prestación a ese precio y eso obviamente también se considera una situación grave, por eso que es tan importante poder clarificar lo pronto.